Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Dani como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Amén Amén Obra nuestras vidas, Padre Esta noche, Señor Donde, Padre, una vez más corremos a ti, Señor Porque de ti viene nuestro socorro, Señor De ti viene, Padre De ti viene la ayuda para tus hijos De ti viene la ayuda para todo aquel que le busca, Padre Todo aquel que le ama, todo aquel Dios mío que verdaderamente se dispone, Padre De ti viene el socorro, Señor Nunca dejarás de socorrer, Papá Nunca dejarás de bendecir, Señor Dios mío, tu heredad, Señor Tu pueblo elegido, tu pueblo que escogiste, Señor Que tú muestras misericordia, Señor Tú muestras bondad, Señor Para con nosotros, Dios mío Somos tus hijos Que somos tu pueblo, Señor Que te busca de día y de noche, Señor Por eso, Padre, queremos pedir perdón por nuestros pecados Queremos pedir perdón, Señor Por todas nuestras ofensas Confesar nuestros pecados delante de ti, Señor Pedirte perdón Pedir que nos limpies con tu preciosa sangre, Señor Porque lo tuyo es santo Señor Dios mío, hoy es necesario que Padre, ministremos las cosas santas con un corazón limpio Con manos limpias, Padre Y que esté siempre, Señor, en nosotros tu temor, Padre Para ministrar lo tuyo Gracias te doy, Señor Gracias porque eres bueno Para siempre es tu misericordia en Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Por la bendición que nos da el Señor De nuevamente estar juntos En la unidad del Espíritu Aunque estemos Diferentes naciones Diferentes lugares Pero Dios nos hace Unir en el Espíritu Y estamos en esa unidad Estamos en En la coironía En la En el amor fraternal Cual Dios nos ha llamado Estamos Llamados Con el propósito de De buscar más del Señor De buscarle Querer más de Él Porque es algo que Se ha despertado Se ha despertado en muchos corazones El amor por Dios El buscarlo El buscarlo El amarlo Es de que Dios quiere que lo amemos Dios quiere que lo amemos Por eso Dios le habló a su pueblo Le habló a Israel Como también Dios le ha hablado a su iglesia Siempre Dios Ha manifestado ese mandamiento Ese mandamiento de amarlo a Él Y amarlo a Él Dios se lo dijo a su pueblo Hoy Israel De Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás A Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Amados Es algo que Está escrito en las tablas De nuestro corazón Mandamiento Mandamiento de Amar a Dios De amarlo Por eso es muy importante Que nosotros Le estemos buscando Y le buscamos No por el beneficio Le buscamos No porque Nos bendiga Aunque Él Nos bendice Aunque Él Nos provee Aunque Él Nos da añadiduras Pero nosotros Pero nosotros Le estamos buscando Porque le amamos Le amamos Le amamos Con todo el corazón Y es algo que el Señor Nos está Uniendo Nos está ministrando Porque está ministrando Tu vida Llegado el tiempo Donde Dios Está estableciendo Un orden Un orden divino Un orden santo En tu vida Mi hermano Mi hermana Así Dios Lo planificó Así Dios Lo quiso Por eso la prioridad Es nuestro Dios Es nuestro Dios No le buscamos Solamente porque Nos resuelva Aunque Él Nos resuelve Aunque Él Nos 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 puede dar Trabajo Nos puede El Señor Restaurar Y todo esto Lo hace Dios Lo buscamos Porque Merece ser amado Nuestro Dios Merece ser amado Nuestro Dios Merece Ser atendido Por eso tenemos que Atenderle siempre 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 acordándonos Mis amados De lo que De lo que es Él Y volviéndonos De corazón a Él Fíjese que Dios Quiere que sus hijos Y sus hijas Se vuelvan De todo corazón A Él De todo corazón Que no Reservemos Nada En nuestro corazón Sino que todo Todo sea para Él Tu vida para Él Tu alma Para Él Tu alma Para Él Como un día Dios me lo dijo Señor me dijo Quiero que tu entrega Sea de espíritu De alma Y de cuerpo Así quiero que tú Hijo Te entregues a mí En espíritu En alma Y en cuerpo Que nos tenemos Que dar para Él Él se ha dado En abundancia En abundancia Se ha impartido Nuestro Dios Y Y ha derramado De su De su abundancia De su bendición De su lluvia abundante De sus provisiones Porque Él ha dado Sus provisiones Nos las ha dado Y ha mostrado El Señor Fidelidad en ello Mostrado Que Él es un Dios Que cumple sus pactos Que es un Dios Que cumple Con todo lo que Él promete Con todo lo que Él promete Por eso Siempre El Señor Quiere que nosotros Sepamos Reconocerle Reconocerle Sepamos valorarle La insistencia Que el Espíritu Santo Nos está Nos está haciendo Porque Él nos insiste Él nos habla De una y de otra manera Para que estemos Persuadidos Que estemos convencidos Y convencida De lo que Mis hermanos Es Es Dios Es Dios Por eso a Dios No se le busca Por el beneficio A Dios se le busca Por amor Por amor A Dios No se le sirve Por la recompensa Aunque nos recompense A Dios Nos servimos Por amor Por amor Porque le amamos Y porque queremos Queremos agradarlo Yo sé que tú Le quieres agradar Tú que me estás Escuchando Que están Recibiendo la palabra Porque qué lindo Es que Corran a la palabra Que Que dispongan El corazón Para la palabra Donde no se les Se les vuelve rutina Porque hay A quienes se les vuelve rutina El oír El oír la palabra Y no se puede volver Una rutina No Tenemos que estar Siempre Mis amados Enamorados De Dios Enamorados Del Señor Y enamorados De su palabra De su mandamiento Siempre Así de esa manera Hermanos Siempre Expectantes Entregados Viviendo Un día a la vez Pero viviéndolo Bien Viviéndolo Viviéndolo Para el Señor Viviéndolo Para su voluntad Viviéndolo Para lo que es Su reino Para lo que es Pacto Propósito Es así que Dios quiere que Nosotros vivamos Y andemos En esta vida nueva Porque ya Dios Nos dio en Cristo Una vida nueva Y tenemos que crecer En la vida nueva Tenemos que Ir creciendo Ir madurando El crecimiento Que el Señor Efectúa Porque Él Él da el crecimiento Mis amados Él Él obra Él obra Por eso hay que Hacer siempre Memoria de Él Siempre Siempre Hacer memoria Del Señor Hacer memoria De De su bondad Hacer memoria De su gracia Hacer memoria De lo que es Su misericordia Hacer memoria De lo que es Del amor de Él Hacer memoria De lo que Él hace Por nosotros Porque Él Él está trabajando Por ti Por mí Él no se cansa Él no se cansa Nosotros nos cansamos Pero Él no se cansa Y Él está trabajando El Padre está trabajando El Padre está trabajando Él es el labrador Que está trabajando Está haciendo una obra En cada uno de nosotros Una obra de limpieza Una obra de purificación La restauración La restauración Que Dios está haciendo Por eso Tenemos que Tener Siempre En nuestro corazón Tener En memoria Al Señor Recordarlo Siempre Recordarlo Así como Dios Se lo dijo A su pueblo Yo te voy a introducir A una tierra A una tierra Que Les había prometido Y esa tierra Los voy a introducir En una tierra Donde Hay bendición En una tierra Donde fluyen arroyos Donde hay aguas Fuentes Manantiales Donde hay vegas Donde hay Montes Donde hay trigo Donde hay cebada Donde hay vides Donde hay higueras Donde hay granados Donde hay olivos Donde abunda el aceite Donde abunda la miel Donde abunda la leche A esa tierra Dios Introdujo a su pueblo A donde A donde el Señor Su plan perfecto Los había Les había prometido Y así lo cumplió Porque Dios Cumple Dios cumple Mis amados Dios está cumpliendo Con cada uno De nosotros Como padre bueno Que es Como padre Responsable Porque él es responsable Él tiene una responsabilidad Con sus hijos Y él ama a sus hijos Y él no Abandona a sus hijos Y él quiere que sus hijos Pues Como hijos Seamos agradecidos Como hijos Siempre Hagamos memoria De nuestro padre bueno Yo te digo Mi hermano Mi hermana Que tú tienes un padre bueno Que nuestro padre es bueno Muy bueno Demasiado bueno Demasiado bueno Y que nosotros Tenemos que Reconocerlo Y no Abusar de la bondad De él Porque Muchos Abusan De lo que es la bondad De él De lo que es la misericordia Y de lo que es la gracia Cuantos abusan De la gracia Y Y en vez de ser hijos Hijos agradecidos Hijos Obedientes Sometidos Se convierten En hijos En hijos Rebeldes En hijos Ostinados Con corazón duro Con 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 la serviz dura Con Se olvidan fácilmente Se olvidan Le dan la espalda Al señor Le dan la espalda Y Y se apartan De Dios Se apartan Como lo hizo El El hijo menor Que Se apartó Porque se apartó Se cansó De estar con el padre Se cansó De De comer De la abundancia Porque en la casa Del padre Está la abundancia Hay abundancia Y él se cansó Se cansó De De las bendiciones Hay quienes se cansan Son bendecidos Y se cansan Tienen abundancia Y se cansan Que tienen la abundancia La abundancia De la palabra Del pan de vida Y hay quienes No lo quieren comer más Y hay quienes Se apartan Se tapan los oídos Porque no quieren No quieren más Y eso es una señal De De dureza De De ingratitud Y Y mis hermanos Hemos visto A través Del caminar Con Dios Que muchos De los que Empiezan En el espíritu Terminan En la carne Tristemente Tristemente Cuidándose Del Señor Olvidándose Cuanto Dios Le dijo a su pueblo Cuídate De no olvidarte De mí No te olvides De mí El Señor Siempre Amonestó A su pueblo A que no lo olvidara A que no lo olvidara Cuídate Cuídate De ello Cuídate De lo que Te estoy hablando De lo que Te estoy diciendo Porque Te cogí Te llamé Vive para mí Vive para mis Mandamientos Vive para Los decretos Estatutos Que yo te ordeno Porque Él dio ordenanzas Él dio mandamientos Él dio mandamientos Y los mandamientos Mis amados Es para que los obedezcamos Él nos ha dado El evangelio Y no es para que Nosotros Hermano Lo ignoremos No Él nos ha dado El evangelio Y es para que Vivamos el evangelio Lo vivamos Por eso Señor está trabajando Está trabajando Está trabajando ¿Dónde? En tu corazón Y en mi corazón Nuestros corazones Hermanos Cuántos Mis amados Tienen la bendición Son bendecidos Son prosperados Y se olvidan De Dios Y lo digo Porque lo he visto Lo he visto He visto como Personas han llegado En una ruina Espiritual Terrible En una miseria Espiritual Pero también En una miseria En una miseria Física O natural Y Dios Los bendice Dios Los restaura Dios Los prospera Y luego Se vuelven Orgullosos Se olvidan Sus corazones Se enorgullecen Se enorgullecen Y Y le dan la espalda A Dios Le dan la espalda A Dios Se olvidan De donde lo sacó Dios De donde lo sacó De donde lo rescató Se olvidan Tristemente Pasa así Se vuelven A su A su pecado Se vuelven A su A su carne A la A la vida Mundana A la vida A la vida Pagana Así muchos Lo han hecho Lo han hecho Y Y se olvidan Y se olvidan Dios quiere Mis amados Que Que siempre Estemos recordando Que siempre Que siempre Estemos haciendo memoria De lo que Él nos está hablando Por eso Al abrirnos La palabra Enemías Dios Quiere que Que entendamos Que sepamos Para que Él nos está Abriendo la palabra De esta manera Para que Porque hay un propósito Ese Para que Es porque Hay un propósito Ese para Es porque Hay un propósito Por eso Hay que oír Atentamente Mis amados Oír Atentamente Que A veces A veces Decimos Mire como Israel fue De duro Mire como Israel fue De Desagradecido Mire como Israel Se olvidó Del señor Mire como Israel fue De idólatra Mire como Israel Desobedeció Pero nosotros Mis amados Hemos 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 pecado La iglesia Ha pecado La iglesia Ha pecado La iglesia Se ha desviado Como Israel se desvió La iglesia Se ha olvidado Del señor Del mandamiento La iglesia Mis hermanos Le ha dado la espalda Al reino De Dios Cuántos lugares Hermano No reina Dios No reina Dios Está reinando Los hombres Están reinando Las organizaciones Donde Se ve La gloria De los hombres Mal no se ve Mal no se ve A Dios Por ningún lado Hermanos Y es lo que Y es lo que Está pasando Y Y Y Y Y Y Y estamos Y Y estamos viendo En este tiempo Apostasía Estamos viendo En este tiempo Mucha apostasía Mucha apostasía Mucho enfriamiento Mucha tibieza Hay tanta tibieza En el pueblo En el pueblo En el pueblo de Dios Hay quienes ya no Quieren oír Hay quienes ya no Quieren Inclinar su corazón Y su oído A lo que Dios Está hablando Han cambiado La palabra de Dios Por Por los manuales De los hombres Han cambiado La palabra de Dios Por otras cosas Por otras cosas Han cambiado Han cambiado El mandamiento De Dios Para seguir Otras cosas Cuanta borrachera Cuanta abriedad espiritual Y eso es lo que Está pasando En este tiempo Por eso Dios Nos está Hablando Claramente Porque Él no quiere Que su remanente Que le está Levantando En las naciones Se vuelva Atrás Ni se olvide De él Ni se olvide De él Por eso Tenemos que pedir Al Señor Ayúdame Mi Padre Ayúdame Mi Dios A no olvidarme De ti Sobre todo Padre Ayúdame A entender Que Que me búsqueda Del correr A ti No es por El beneficio No es porque Tú me resuelvas Los problemas Aunque me los resuelves Ayúdame Señor A entender Que Que el correr A ti Es porque Verdaderamente Mi corazón Lo siente Mi corazón Mi corazón Palpita Por ti En el palpitar Del amor En el palpitar Del Del vivo deseo Por nuestro Dios Por estar cerca De él Por Contemplar La hermosura De su santidad Por estar Por estar En la intimidad En el secreto Estar con él Delectándonos En su presencia Experimentando Experimentando Lo que es su amor Experimentando Lo que es Su bondad Y sus muchas misericordias Mis amados Dios merece ser amado Dios merece Dios merece que lo amemos Y aún entregándose Y aún entregándole Es la mejor Es la mejor decisión Es lo mejor Que podemos hacer En esta dimensión De vida Es entregarnos En totalidad A él Es rendirnos Rendirnos Al Señor Rendirnos A Jesucristo Rendirnos A él Y estar Y estar con él Para siempre Para siempre Para siempre Que nuestros días En la tierra Sean Adheridos A él Adheridos A Cristo Permaneciendo En él Y en sus Y en sus Palabras Que sus palabras Permanezcan En nosotros Que sus mandamientos Los tengamos Presentes Muy presentes Cada día Cada día Es cada día Esto no es por una temporada No ¿Cuántos buscan a Dios Por la temporada? Que porque Estoy mal Ahora sí lo busco Que porque Tengo el agua Al cuello Ahora sí lo busco Que porque Tengo el hogar Destruido Ahora sí lo busco Que porque Tengo a un hijo En rebeldía Ahora sí lo busco Que porque Ahora no tengo Un trabajo Ahora sí lo busco No mis amados No Adiós Adiós Hay que amarlo Con todo el corazón Con todo el corazón Y con todas Nuestras fuerzas Con toda nuestra alma Con toda nuestra alma Y permanecer en él Y permanecer en él No ser hijos Interesados Buscar a Dios por interés No, no No Por eso tenemos que decirle Señor Si eso está en mi corazón Si eso está en mi corazón Límpiame 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 Si yo te estoy buscando Por interés O si te estoy buscando Para que me resuelvas Límpiame 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 Y enséñame 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 A que te ame A que te ame Porque merece ser amado Él merece ser amado Bendito sea su nombre Libro de Neemías Capítulo 9 Que hace referencia Contexto a lo que fue La oración La oración que Elevó Sacerdote Esdras Y La dirigió al Dios del cielo Porque orar es hablar con Dios Hablar con Dios Es El verdaderamente Ir a su presencia No con exigencias Mis amados Sino Humillados Hay que correr a Dios No con exigencias No Porque cuantos corren Para exigirle Para exigirle Y Y muchas veces Hermano Se peca En el En En el atrevimiento Porque A veces Se levantan Palabras Altivas Arrogantes Arrogantes Palabras soberbias Que a veces Se levantan Contra Dios Siempre hay que Saber que Estamos delante Del Dios Del Dios Todopoderoso Nos estamos relacionando Con el Dios Que creó los cielos Y la tierra Y que nosotros Somos simplemente Mis amados Esos hijos Esos hijos Y como padre Que es él Como padre Que es él Merece ser Honrado Por sus hijos Honrado Respetado Por sus hijos Porque somos Sus hijos Siempre dirigirnos A él Con respeto Con respeto Siendo respetuosos Con él Porque él Es bueno Él es bueno Mis hermanos Demasiado bueno Y aquí en el Verso 15 De Esdras Aquí Esdras Verso 9 De Enemías Capítulo 9 Verso 15 Perdón Le dice acá Sacerdote Sacerdote Esdras Al señor Les diste pan Del cielo En su hambre Y en su sed Le sacaste agua De la peña Y les diste Y les dijiste Que entrasen A poseer la tierra Por la cual Alzaste tu mano Y juraste Que se la darías Que le hizo un juramento Le hizo un pacto En ese pacto Él Prometió Darles la tierra Les prometió Y así lo hizo Dios les dio El pan Les dio la bendición El pueblo En el desierto Estando en el desierto El señor Siempre Siempre Lo sustentó A pesar de Cómo fue el pueblo Cómo se comportó El pueblo Cómo fue su comportamiento Hacia él Porque su comportamiento Fue Fue duro Fue hostil Así se comportaron En el desierto Murmuraron En el desierto Se rebelaron En el desierto Pero el Dios Todopoderoso Estuvo ahí Siempre Siempre Con ellos Esa es la bondad De Dios Mis amados El verso 16 Dice Más ellos Y nuestros padres Fueron soberbios Que fueron Soberbios Y endurecieron Su servicio Y no escucharon Tus mandamientos Fíjese Que no quisieron Escuchar Cuando una persona No quiere escuchar Es porque Esa persona Tiene en su corazón Rebeldía Aquel que no quiere Atender la voz De Dios Aquel que no quiere Atender El consejo De Dios Es porque Esa persona Es ostinada Es porque Esa persona Quiere hacer Lo que le da La gana Es porque Esa persona Es voluntariosa Y no quiere Y no quiere Y no quiere Atender La voz De Dios Es porque En ese corazón Hay soberbia Cuanta soberbia Cuanta presunción La arrogancia La arrogancia Que había En el corazón Que endurecieron Su corazón Por eso Hay quienes Deciden Endurecer Su corazón Cada quien Decide Si lo endurece O lo dispone Cada quien Lo decide Bienaventurado El que lo dispone Bienaventurado Aquel O aquella Que dispone Su corazón A Dios Y lo dispone Para amarlo Y para obedecerlo Más hay Del que lo endurece Más hay Del que Del que Se Se enorgullece Y se ostina ¿Cómo le puede ir A una persona Ostinada Dura ¿Qué está sembrando Una persona Que es ostinada? ¿Qué está sembrando Una persona Que es Rebelde? No está sembrando Lo bueno Sino lo malo Y hay una ley Espiritual Y esa ley Se cumple Hermano Que lo que Lo que el hombre Siembra Eso va a recoger Lo que el hombre Siembra Eso recoge Que siembra Para el espíritu Va a recoger Vida y paz Pero el que siembra Para la carne Va a recoger Muerte Desgracia Ruina Miseria Cuán importante Mis amados Es De inclinar Nuestro oído A él De oírlo De decirle Todos los días Así Padre Háblame Sórtame Amonéstame Señor Dime las cosas Dime Señor Lo que te agrada Y lo que no te agrada Muéstrame Muéstrame Señor Hazme entender Sabiduría En lo íntimo Hazme entender Sabiduría Hazme entender Las razones De tu sabiduría Para no pecar Contra ti Para no desviarme Para no rebelarme Para no ir en pos De dioses extraños Hay que pedir al Señor Siempre que Nos revele Que nos muestre Muéstrame Cuál es mi condición Muéstrame La condición De mi alma La condición De mi corazón Muéstrame Dios mío Si todavía En mi corazón Hay inconformidades Si todavía Mi corazón Tiene esas inconformidades Ocultas O esos deseos Ocultos O esos anhelos Ocultos Contrarios A tu voluntad Y propósito Muéstrame Lo Señor Para poderte Entregar Para poder Renunciar Para poder Verdaderamente Crucificar Todo aquello Que te ofende Todo aquello Que va a ser Tropiezo Todo aquello Que va a ser Tropiezo Para Para caminar Bien Contigo Porque mis amados El propósito Es caminar Con Él Con Él Siempre Con Él Estar con Él Junto a Él Adheridos a Él Caminando con Él Andando con Él Vieron hombres Que caminaron con Él Toda su vida Toda su vida Y la palabra Cita Enoch Enoch Que fue Un siervo Que caminó Con Dios Los trescientos Sesenta y cinco Años De su vida Porque en esos tiempos El hombre vivía Más que lo que hoy En día Vive el hombre Porque los días De los hombres Se han acortado Se han acortado Debido a la maldad Al pecado Y a la perversión Pero hubo un hombre Que caminó con Él Con Él Y fue traspuesto Fue arrebatado Fue arrebatado Fue llevado Al cielo En cuerpo Alma y espíritu Fue llevado Por eso Dios viene Por un pueblo Que camina con Él Dios viene El Señor Viene a levantar La iglesia Que camina con Él Y no va a levantar La iglesia Que esté Distante de Él O que esté Viviendo tibieza O apariencia O la iglesia Que vive Una doble vida No Él va a levantar La iglesia Que camina con Él El pueblo Que camina con Él Remanente Que camina con Él Que sí lo sabe oír Que sí lo sabe obedecer Por eso nos está preparando El Espíritu Santo Para Para ese tiempo Para el tiempo que viene Y que está cerca El día del Señor Por eso nos mantiene El Señor ahí Velando Velando Todos los días Estamos velando Todos los días Estamos ahí Congregándonos Nos estamos Congregando ahí Mis hermanos En torno a Dios Estamos congregando En torno a Dios Ya no es tanto hermano Un templo Hechos por manos De hombres No Ahora el Dios De la gloria Está tomando De todas las naciones A su pueblo Está congregando En torno a Él Usando estos medios Porque los está usando El Señor Está usando estos medios Para congregar Su pueblo Para hacer oír Su voz Su palabra Y está llegando La palabra Donde tiene que llegar Y a las vidas Que Él ha escogido Para que oigan Esta palabra Este mensaje De vida Y de restauración Que está llegando Porque el Espíritu Santo Está haciendo Llegar esta palabra El Dios Todopoderoso Bendito sea Su nombre Dice el verso 17 No quisieron oír Vea No quisieron Y el que no quiere Pues hermano El que no quiere Pues Dios No lo obliga Porque Dios No obliga a nadie Por eso Esto Esto de De seguir a Dios Es para Aquel que lo quiere Para aquel Que voluntariamente Lo quiere Entonces el que no lo quiere Pues Mis hermanos Dios no lo obliga Mire Estos no quisieron oír Ni se acordaron De tus maravillas Vea No se acordaron De las maravillas Que habías Hecho Con ellos Antes Endurecieron Sus servicios Miren lo que hicieron Endurecieron su servicio Y en su rebelión Pensaron poner caudillo Para volverse A su servidumbre Mire Mis amados Siempre mirando Para atrás Siempre mirando Para Egipto Siempre con el corazón En Egipto Egipto Es tipo Del mundo Cuanto cristiano Que mira para atrás Y desea todavía Al mundo Cuanto cristiano Que todavía anhela Lo de atrás Cuando Dios nos dice Que no miremos Lo de atrás Sino que nos Extendamos A lo que está Por delante Si vas a recordar Algo de lo de atrás Recuerde Siempre A Dios Y lo que Dios Ha hecho Eso es diferente A yo estar Deseando Deseando Otra vez Volver Al mundo Al pecado A la esclavitud A la esclavitud Por eso Dios No quiere que tú Tengas una mente De esclavo Hermano No No Cuántos Tienen todavía Esa mente De esclavos Y no Y no han podido No han podido Soltar No lo han No han podido Soltar Esa esclavitud Porque la tienen La tienen metida En el corazón La tienen metida En el corazón Porque el Padre Nos dice Hijo Dame tu corazón Hijo Entrégame Tu corazón Qué petición Nos está haciendo El Padre Que le entreguemos El corazón Que le entreguemos El corazón Que se lo demos A él Cuántos están dispuestos A entregarle el corazón De verdad De verdad Entregárselo a él No guardarnos nada No guardarnos nada No tener guardaditos Por ahí No No Esos guardaditos Hermano Hay que entregarlos Esos deseitos Esos deseitos Que Que son tropiezo Eso hay que entregarlo Eso hay que entregarlo Mis hermanos No hay que Atesorar Nada de eso No hay que acariciar Nada de eso ¿Por qué acariciar El pecado? ¿Por qué acariciar Otra vez? A lo que es Esclavitud A lo que son Las ataduras A lo que son Las herencias No mis hermanos Eso hay que Hay que sacarlo Hay que sacarlo Hay que sacarlo No hay que acariciar Nada de eso No hay que acariciar La rebeldía No 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 hay que acariciar Eso No No Hay que reprender Eso Hay que reprender Eso De nuestra De nuestra vida Todo pensamiento Malo Hay que reprenderlo No hay que darle Cabida a eso No hay que reprender Eso Lo que me pueda Apartar de Dios Todo aquello Que me pueda Estar apartando De Dios Hay que sacar eso Si es la depresión Saca esa depresión De tu corazón ¿Cuántos hijos Que están en depresión? Y hablo de hijos De Dios Y hablo de un pueblo Que Dios llamó Y están en depresión Deprimidos Y no quieren Soltar la depresión No quieren La consienten Han hecho De la depresión Un ídolo Un ídolo Y la persona Siempre anda Arrodillada Ante ese Ídolo No mis amados Dios no quiere A su pueblo Así Que reprender Ese demonio Hay que reprender Ese demonio Hay que echarlo Fuera En el nombre De Jesús Porque Dios Porque Dios nos ha dado Hermano Poder y autoridad Para echar fuera A esos demonios Esos espíritus Inmundos Todo aquello Que me hace Mirar para atrás Y siempre para atrás Y siempre como Los cangrejos De mano En vez de avanzar Para atrás Para atrás No Levántate En el nombre Del Señor Jesucristo Y avanza Prosigue Prosigue En el nombre De Jesús Suelta Todas esas Ataduras En el nombre De Jesús Esas ataduras Del mundo Todas esas Ataduras Hay que Soltarlas Ese cautiverio No más Con eso No más Con eso No más Con eso No más Con esa servidumbre No más Con eso No cambiemos A Dios Mis hermanos Por nada De esta tierra No cambies A Dios Por nada De este mundo No cambies A Dios No lo cambies Ni por un hombre Ni por una mujer Ni por hijo Ni por padre No cambia A Dios Por nada Oh mis hermanos Vive para Dios Entrona a Dios En tu vida Honra a Dios Honralo Con todo tu corazón Con todo tu corazón Y cuando tú haces eso Siempre vas a ver Mis amados A Dios De tu parte Siempre vas a ver El respaldo De Dios En tu vida Porque has Aprendido A poner a Dios En el lugar Que Él merece Que Él merece Por eso Él nos habla Así esta manera Por eso Nos está hablando Porque Dios Dios te quiere Levantar Dios Dios quiere Restaurarte Eso está En el corazón Del Padre Él te quiere Restaurar Él te quiere Limpiar Dejémonos Limpiar Dejémonos Limpiar Que Él nos Limpie Que Limpie Nuestro corazón De toda esa amargura Del pasado Porque estar amargados Y la misma amargura Del pasado Y lo mismo Del pasado Y estar en ese pasado Y en esa amargura No levántate En el nombre De Jesús Y suelta Esa amargura Suelta Esa amargura Hermano Suelta Esa maleta Esa carga Suéltala En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Corre A Cristo Porque a Cristo Hay que correr Y decir Señor Trego Mi carga Entrego Señor Dios mío Entrego Este peso Que me asedia Este peso De pecado De incredulidad Todo esto Que aún me está Asediando Esta dureza Todo esto Que me está Asediando Llámese Desobediencia Rebeldía Lo que sea Esto me está Asediando Señor Yo te entrego Esto Padre No quiero Cargar más Con esto No quiero Cargar más Con las amarguras Del pasado No quiero Cargar más Con eso Que me hicieron Que no me hicieron No No Eso tiene que Quedar enterrado En el nombre De Jesús Que hace Dios Con nuestro Lo entierra Mis amados Él entierra Nuestro pasado Él entierra Nuestros pecados Los entierran Allá En las profundidades Del mar Donde nadie Puede llegar allá Allá el Señor Entierra los pecados Y nunca más Se vuelve a acordar De ellos Y si Dios No se acuerda Hermano De esos pecados Pues nosotros Los hijos De Él Tampoco Nos tenemos Que acordar De eso De eso Que te estanca De eso Que te arruina De eso Que te produce Ansiedad Esa ansiedad Dios no te quiere ver Ansioso Y ansiosa En una ansiedad Constante Y vives Para la ansiedad Y todo el tiempo Es la paz Ansioso Ansiosa Camine para allá Camine para acá Y siempre pensando Y pensando Y pensando Y piensa Y piensa Y que resuelve Con tanto pensar O dígame Que resuelve Que puede resolver Con los afanes Con los afanes Con los afanes Con tanto afán Como se afana La gente Como se afana Como nos afanamos Nos afanamos Nos afanamos Por el dinero Nos afanamos Nos afanamos Por la plata Por el dinero el dinero y todo y todo es dinero 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 y dónde está Dios la pregunta y dónde está Dios dónde está el Dios el Dios el Dios que que es el dueño de todo porque él es el dueño de todo entendamos los mis amados él es el dueño y él es nuestro proveedor y él provee para ti y él provee para esta creación y él provee porque él nos está proveyendo mis amados bendito y alabado sea el nombre de mi Dios porque siento el Espíritu Santo está la presencia de Dios está el Dios del cielo presente hablándonos al corazón porque Dios ama Dios ama este remanente Dios te ama a ti Dios ama te ama Dios ama tu vida te escogió escúchalo bien Dios te escogió Dios te ama Dios te ama y por eso Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar esclavo Dios no te va a dejar ahí Dios no te va a dejar arruinado ni arruinada espiritualmente no no Dios ha venido hermano a levantarte y vive Jehová en cuya presencia estamos que el Dios del cielo el Dios todopoderoso va a hacer lo que él se propuso pero hay que creerle y hay que disponernos hay que disponernos y hay que serle obedientes 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 Dios quiere que les seamos obedientes mis amados por eso digámosle señor ministra mi obediencia impárteme espíritu de obediencia espíritu de sujeción donde yo me pueda sujetar a ti donde pueda sujetar todo a ti donde todas las áreas de mi vida estén sujetas a ti a ti a ti dame espíritu de obediencia dame espíritu de sujeción donde verdaderamente donde verdaderamente viva mi vida en esta tierra sometida a ti sometida al rey sometida al Dios del cielo obediencia obediencia para lo que es la palabra el mandamiento el mandamiento esto no es de oír por oír es oír y ser hacedores ser hacedores ser hacedores de lo que él nos está hablando que no se nos pasen los años viviendo religión que no se nos pasen los años viviendo un cristianismo cristianismo de apariencia un cristianismo de fábulas que no se nos pasen los años viviendo para nosotros mismos para nuestra carne y para nuestros deseos esos deseos carnales mundanos que no se nos pasen los años viviendo en lo mismo siendo obstinados siendo duros eso es que decirle Señor Dios mío toda dureza que todavía hay en mi corazón sacala Padre renuncio a la dureza renuncio a eso renuncio a la ambivalencia renuncio renuncio a todo aquello a todo aquello que no es bueno renuncio renuncio no quiero ser un pusilánime más no no quiero ser eso no por eso renuncio a eso y hay que decirle al Señor levántame 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 como ese adorador o esa adoradora que te va a adorar en espíritu y en verdad levántame como ese hombre de Dios levántame como esa mujer de Dios que siempre va a estar aleluya adherido a Cristo adherido a Él siempre 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 ya llegó la hora mis hermanos este es el tiempo esta es la oportunidad aprovecha la oportunidad aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando para cogernos de la mano de Él cógete de la mano de Cristo cógete de la mano del Señor agárrate del Señor cógete porque la mano se ha extendido para que nunca más te vuelva a soltar nunca más nunca más nunca nunca de los nunca volverte a soltar de la mano de tu amado de la mano de tu hacedor de la mano de tu gran pastor que es Él de la mano del obispo de las almas porque Él es el obispo de tu alma oh no 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 te vuelva a soltar de la mano de Él adhiérrete a la mano agárrate 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 como se agarró Jacob porque Él se agarró Él se adhirió aleluya del manto de Él del manto de Él se adhirió aleluya bendito sea su nombre bendito sea su nombre agarrémonos de Él agarrémonos del Señor caminemos con Él andemos con Él andemos con Él Dios quiere eso mis amados el Espíritu Santo quiere eso de ti de mí de todos nosotros el Espíritu Santo quiere un pueblo consagrado un pueblo rendido a Él eso quiere eso quiere es el deseo del Espíritu Santo es el deseo el anhelo del Espíritu Santo de que tú estés con el Señor de que tengas con el Señor relación 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 eso es lo que Dios quiere relación que su pueblo tenga relación con Él que su pueblo se sepa relacionar con Él una relación basada no en un interés sino en amor en amor en amor eso es lo que el Espíritu Santo quiere eso es lo que Dios quiere y por eso Dios está haciendo una obra de sanidad una obra de sanidad y está desatando espíritu de sanidad espíritu de sanidad mucha sanidad está desatando el Señor mucha sanidad está derramando el Señor un fluir de sanidad fluir de sanidad la sanidad la sanidad que el Señor había reservado para este tiempo ha venido a derramar sanidad sanidad sobre las almas sanidad sobre los corazones para que estés preparado para que estemos sanos y preparados para la venida del Señor para la venida del Señor para la venida de Él mucha sanidad toda esa enfermedad espiritual será removida muy removida esas enfermedades del alma esas enfermedades profundas profundas será removido y habrá sanidad sanidad de Dios sanidad de Dios para sus hijos liberación de Dios para sus hijos impartición de Dios sobre sus hijos aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso la relación va a ser sana sana va a ser la relación aleluya una relación sana hijos sanos sanos en la fe no enfermos en la fe no 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 con una fe fingida no con una fe aparente sino una fe sana aleluya sanos en la fe sanos en la fe por eso Dios en este tiempo ha decidido corregir deficiencias y ha venido a corregir las deficiencias todo lo que es deficiencia y lo que tenemos como deficiencia el Dios del cielo ha venido a corregir eso en el nombre de Jesús por eso Dios nos habla por eso Dios nos abre las escrituras por eso Dios nos revela nos muestra mis amados nos está hablando para que no hagamos lo que lo que hermano el pueblo rebelde hizo el pueblo obstinado hizo como que ve el poder de Dios y se olvidan como es que ven las maravillas de Dios y se olvidan como es que ven la gloria de Dios y se olvidan como es que cambian a Dios por un becerro como es que cambian a Dios por un ídolo como es que cambian fácilmente a Dios o lo cambian lo cambian porque así hizo el pueblo cambiaron a Dios por un becerro de oro cuantos becerros de oro tiene hoy la iglesia cuantos becerros de oro ha levantado la iglesia becerros que se han levantado y la iglesia se ha postrado ante esos becerros de oro y se han olvidado del Dios que los salvó se han olvidado del Dios del Dios que los que los sacó del mundo el pecado se han olvidado de las liberaciones de todo lo que Dios ha hecho se han olvidado de los beneficios del Dios de la gloria no han hecho memoria de su bondad no han hecho memoria de su justicia no han hecho memoria se los olvidó se los olvidó han cambiado a Dios lo han cambiado por becerros por ídolos cuantos ídolos cuantos ídolos ha levantado la iglesia cuántos ídolos se han levantado porque se han levantado tristemente tristemente pero vive Jehová en cuya presencia estamos mis amados que hay un remanente que le está levantando a nivel de naciones un remanente que no doblará sus rodillas ante los vales un remanente que al reservado él ha guardado Dios te guardó escúchalo bien Dios te guardó hermano Dios te guardó hermana Dios te guardó Dios te guardó te preservó porque él te ha preservado para él para que seas de él para que seas de Cristo para eso te preservó para eso para eso te libró la vida y te guardó te guardó de la hora de la muerte aún de acechanza de muerte te guardó te guardó de decretos de muerte contra ti porque se decretaron aleluya decretos de muerte destrucción contra ti pero Dios te ha preservado Dios te ha guardado Dios te ha guardado Dios hizo un cerco protector y te guardó Dios Dios te envió sus ángeles y te guardó Dios te envió sus ángeles y te y te preservó te libró de la muerte para que seas de él y para que vivas para él y para que cumpla el propósito al cual para el cual Dios te llamó te eligió para que para que adores a Dios aleluya para que lo adores para que lo adores para que lo adores sin cansarte hermano el espíritu está dispuesto el espíritu está dispuesto el espíritu está encendido porque él ha venido a encender nuestro espíritu él ha venido a encenderlo en fuego él ha venido a encender nuestro espíritu en las llamas de fuego para que esté encendido nuestro espíritu aleluya en ese fuego en ese fuego que no se apaga en un fuego que no se apaga no, no, no porque mientras que estamos corriendo a él el fuego arde mientras que estamos en la comunión con él el fuego arde y el fuego está ardiendo y la llama está ardiendo y ahí está el fuego el fuego el fuego aleluya y ahí nos tiene el señor fervoroso mientras que estemos corriendo a él y no a la carne y no al mundo estamos fervorosos estamos encendidos aleluya estamos en el fuego estamos en el fuego permanecemos en la unción permanecemos en la unción en la unción aleluya en la unción que el señor ha determinado para este tiempo para que por medio de esa unción seamos enseñados porque nos está enseñando él nos está enseñando el espíritu santo nos está enseñando el espíritu santo se ha venido a impartir el espíritu santo está haciendo una obra de poder en este tiempo y nos está enseñando y nos está mostrando las cosas y nos está revelando el espíritu santo por eso él ha venido a levantar el muro él ha venido a restaurar la confianza por eso tú has adentrado una confianza con el espíritu santo ahora hay confianza ahora hay confianza porque dios porque dios vino a restaurar esa confianza oh dios vino a hacer esa restauración ahí está el espíritu santo guiándonos a toda verdad porque nos está guiando el espíritu santo nos está llevando nos está llevando a cristo nos está llevando nos está llevando a él a él a cristo aleluya oh el espíritu santo nos está llevando aquel que camina en medio de los candeleros aquel que camina en medio de los candeleros aleluya porque mientras que él está caminando en medio de los candeleros los candeleros se mantienen encendidos están encendidos están encendidos aleluya mientras que él esté hay fuego mientras que él esté hay avivamiento oh hay avivamiento mientras que él esté aleluya que importante es que él esté que importante es que su nube esté su gloria esté oh Qué importante, qué importante, aleluya, que esté su nube, ahí está, aleluya, la nube, la columna de fuego, qué importante que esté, qué importante que esté su presencia de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, porque mientras que está en el día está su presencia, en la noche su presencia, y aun cuando duermes, aleluya, está la presencia. Tu espíritu, aleluya, está despierto, está despierto dentro de ti, está encendido dentro de ti, oh, porque lo que estaba apagado, él ha venido a encenderlo, él ha venido a encenderlo, por eso tú te sientes tan diferente, porque él ha venido a encender algo que estaba apagado en ti, él ha venido a revivir algo que estaba muerto en ti, y él vino a dar, aleluya, resurrección, Él vino a la resurrección, él vino a revivir lo que estaba muerto, lo que estaba muerto, se levanta, se levanta, se levanta, oh, porque él es la resurrección, él es la resurrección cuando viene Cristo, cuando se revela Cristo, él es la resurrección y la vida, bendito sea su nombre. Por eso debemos entender para qué el Señor está en manos encendiendo, para qué el Señor está vivando, para qué, para qué el Dios del cielo nos habla como nos habla, aleluya, porque se está revelando, no está hablando, bendito sea su nombre. Aprecia la misericordia de Él, aprecia la misericordia de Él, aprecia la bondad de Él, aprecia, hay que apreciar, aleluya, aprecia cuán bueno es Él, aleluya, no te quejes más, no te quejes más, sino, oh, dóblate ante la rodilla, tírate a los pies de Él y le, Señor, no te merezco, Señor, aleluya, no te merezco, pero doy gracias que, aleluya, me hayas aceptado, me hayas perdonado, me hayas limpiado con tu preciosa sangre, yo te lo agradezco, yo te lo agradezco, gracias porque escribiste nuestros nombres en el Hijo de la Vida, gracias por sostenernos, gracias, gracias, por sanarnos, gracias, 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 aleluya, por quitar cargas, gracias, Señor, por la restitución que está haciendo, porque está restituyendo, aleluya, está restituyendo, bendito sea su nombre, gracias por hablarnos claramente, gracias, 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 gracias por hacernos ver las cosas como son delante de tus ojos, gracias por mostrar así de esa manera, gracias, 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 aleluya, y así tenemos que estar agradecidos, así tenemos que estar de rodillas ante Él, humillados, bajo la poderosa mano de Él, todo el tiempo, todo el tiempo, sin olvidarnos de Él, sin olvidarnos, sin olvidarnos, no te olvides de tu Dios jamás, no te olvides de tu Dios jamás, no te olvides de tu Salvador jamás, no te olvides, no te olvides de tu Hacedor, de tu Formador, no nos olvidemos de Él jamás, jamás, Él es lo mejor, Él es lo mejor que tenemos en esta tierra, Él es lo mejor que tenemos en mis amados, en esta dimensión de vida, y en la otra dimensión de vida, es lo mejor, es lo mejor, porque tenemos lo eterno, porque tenemos el tesoro, Cristo es el tesoro, Cristo es nuestro tesoro, aleluya, oh, sí, el tesoro de gran precio, aleluya, oh, sí, bendito sea su nombre, y es lo mejor que tenemos, es lo mejor, es lo mejor, mi amado, mi amada, oh, aleluya, aleluya, por eso, sepa que hay un Dios que te salvó, sepa ciertísimamente, remanente de Cristo, sepa ciertísimamente que hay un Dios que te salvó, que hay un Dios que te ha amado con amor eterno, que hay un Dios que te ha elegido, que hay un Dios que ha puesto su mirada en ti, sepa ciertísimamente que hay un Dios que le ha dado a ti de su buen espíritu, que te ha dado a ti mandamientos buenos, mandamientos buenos, porque todo lo que sale de Él es bueno, sepa ciertísimamente, remanente, que todo lo que sale de Él es bueno, no hay nada malo en Él, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, oh, por eso, cuando Él, aleluya, oh, manifiesta su palabra, la manifiesta, la manifiesta con poder, y de su boca sale lo bueno, de su boca sale lo bueno, está saliendo lo bueno para bendecirte, está saliendo lo bueno para encaminarte, está saliendo lo bueno para enderezarte, está saliendo lo bueno en su boca para corregir, sí, porque le ha venido a corregir tus pasos a dirigirte, oh, está saliendo lo bueno, aleluya, de su boca está saliendo, cuánta palabra está saliendo de su boca, cuánta enseñanza está saliendo de su boca, cuánta administración está saliendo de su boca, por eso no te canses de Dios, no te canses, no te canses de incensar delante de Él, no te canses de adorarle, no te canses, no te canses, no te canses, no te canses, es lo que hoy Dios nos dice, aleluya, es lo que Dios hoy nos viene a hablar, oh, sí, no nos cansemos por eso, oh, sí, si hay desánimo, saca el desánimo de tu corazón en esta hora, reprende todo desánimo, reprende todo espíritu de tristeza, de melancolía, todo doble ánimo, hay que sacarlo de nuestra vida, hay que sacarlo de nuestro corazón, hay que sacar, hay que sacar, si ha venido espíritu de rutina, saca todo lo que es rutina, saca, hay que sacar esa rutina, hay que echar fuera toda esa rutina, todo eso que te envuelve, que te abruma, todo poder abrumador, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, hoy el Dios del cielo ministra, aleluya, hoy te imparte Dios fuerzas nuevas, recibe, porque el Dios del cielo te da en esta noche fuerzas nuevas, recibe, recibe, y te vas a sentir con fuerzas nuevas, aleluya, aleluya, muy fortalecido y fortalecida, porque Dios te ministra las fuerzas nuevas en esta hora, aleluya, para que, oh, sí, para que lo ames, para que lo sirvas, para que lo sirvas, aleluya, no te canses de servirlo, no te canses, aleluya, por eso el Señor te añade, hoy el Señor te da una porción más, una porción que te tenía guardada, una porción que el Señor te tenía ahí para hoy, hoy Dios te la da, hoy Dios la desata sobre te, recibe la con fe, recibe la con fe, aleluya, es la porción, es la porción de vida, es la porción de esperanza, es la porción, aleluya, de gracia, de fe, de lo que Él viene a derramar en esta hora, de lo que Él viene a desatar en esta hora, esa porción, esa porción, aleluya, de lo que es, aleluya, su esencia, oh, sí, su amor, aleluya, Él viene a derramar sobre ti, Él te imparte, Él te ministra, porque Él no te está ministrando, Él ministra a los fieles, Él ministra a los que son constantes, Él se imparte, Él se imparte en sus adoradores, aleluya, la aleluya, sí, la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen, es con los que le temen, y a ellos les hace saber, aleluya, sus pactos, sus promesas, revela su palabra, Él la va revelando, Él la va mostrando, Él les va hablando, aleluya, a sus adoradores les está hablando, a sus adoradores les está hablando, porque Él les habla, Él les ministra, Él les da la palabra a su tiempo, Él les ministra a su tiempo, aleluya, Él les está hablando, te está hablando a ti, mi amado, me está hablando, nos está hablando a todos, y a los que han de oír este audio, aleluya, les ministrará el Espíritu Santo, les hablará, aquel que está pasando por tormenta, aquel que está pasando por lucha, aquel que está pasando por problemas, oh, terribles, por situaciones terribles, aleluya, aquel, aleluya, que está viviendo situaciones duras, oh, duras, duras, pero hoy tu Dios, tu Dios te habla, hoy tu Dios te habla, hoy tu Dios te ministra, hoy tu Dios te imparte, aleluya, para que sepas que Dios, que Dios está de tu parte, para que sepas que hay un Dios amoroso, misericordioso y bueno, que no te ha abandonado, porque Dios no te ha abandonado, y sepas ciertísimamente que no te va a abandonar jamás, siempre y cuando tú lo ames, siempre y cuando tú lo obedezcas, siempre y cuando camines, aleluya, en la obediencia, en el temor de Él, ay, el Señor siempre va a estar ahí, aleluya, rodeándote, oh, si haciendo siempre la cobertura en ti, en ti, en ti, oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, por eso, oh, el Señor en esta hora te levanta las manos, oh, el Espíritu Santo en esta hora te levanta las manos, tus manos se levantan en el nombre de Jesús, se levantan tus manos para que no estén caídas, aleluya, se levantan en el poder de Dios, se levantan en el poder de Dios, aleluya, y vas a sentir fuego de Dios en tus manos, aleluya, fuego encendido, fuego encendido, aleluya, y vas a sentir tus manos como arden, como arden tus pies, tus pies, vas a sentir fuego en tus pies, fuego en tus pies, aleluya, fuego en tus rodillas, aleluya, porque Dios viene a derramar ese fuego ahora, Dios viene a desatar ese fuego, ese fuego, aleluya, por eso ese debilitamiento que sentías, se va, se va, todo ese debilitamiento, se va, todo ese cansancio, se va, se va, aún la pereza que sentías, esa pereza para orar, esa pereza para oír la palabra, esa pereza que a veces, aleluya, se echa para conectarte y oír la palabra, hoy se va, toda pereza se va, porque Dios, aleluya, limpia, porque Dios libera en esta hora, en el nombre de Jesús hay liberación, Dios te imparte, Dios te imparte fuego, tus manos se levantan en esta hora, porque Dios te ha llamado, para que seas un guerrero, una guerrera de Cristo, aleluya, bendito sea su nombre, aleluya, un guerrero que tiene presente a Dios, una guerrera que tiene presente a Dios en su corazón y en su vida, oh, aleluya, que no se olvida de su Dios, no se olvida, aleluya, bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, le damos gloria al que vive en esta hora, le damos alabanza al Señor, le damos alabanza, le damos alabanza al Rey de Gloria, damos gloria y alabanza a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, Padre te bendecimos, Padre te alabamos, Padre, 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 Padre fiel, Padre bueno, Padre amoroso, Padre, Padre misericordioso, Padre, Padre sanador, ay, te alabamos, te alabamos, mi Señor, Padre sustentador, gracias, Padre, gracias, gracias, porque hoy recibimos, oh, una porción, una porción, una porción más, aleluya, bendito sea su nombre, no la das, no la das, papá, oh, Señor, porque tú sabes la necesidad, y tú vienes suples, Padre, para la necesidad del alma, para la necesidad del alma, Padre, tú sabes, Padre, cuál es la necesidad, y tú impartes en esta hora, por eso, oh, gracias, Padre, gracias, porque, oh, Dios mío, tú suples, aleluya, hay sanidad, hay liberación, hay ministración, Dios mío, hay renovación, aleluya, porque en ti encontramos, mi Señor, esa renovación, y se renueva, aleluya, se renuevan nuestros pensamientos, se renueva la fe, se renueva la entrega, aleluya, se renuevan las fuerzas, papá, porque tú vienes a hacer que esas fuerzas, aleluya, se renueven, oh, somos levantados de nuevas fuerzas, porque tú nos das las fuerzas en esta hora, Padre, y nos das esto con propósito, papá, para que sigamos, Padre, la marcha, sigamos la marcha, sigamos, Señor Dios mío, en el propósito, sigamos en el designio eterno de tu santa voluntad, por eso, Padre, haz que este fuego esté en nuestro corazón, ese fuego del mandamiento de amarte a ti, que eso esté encendido, que eso esté encendido, aleluya, que eso esté encendido dentro de nosotros, mi Señor, ese mandamiento de amarte con todas las fuerzas y con toda el alma, que eso esté encendido, que esto no se apague jamás, que esto no se apague, Señor, sino que esté encendido, yo te lo ruego, Padre, por amor a tu nombre, gracias por tus siervos, gracias por tus siervas, y por todo aquel hermano y hermana que con fidelidad, Dios mío, está corriendo a ti, que te está buscando, Señor, en oración, en clamor, tanto en la mañana como en la noche, Padre, transcurso del día, en el altar personal, la comunión personal, bendito Dios, gracias, 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 Padre, por despertar, gracias por, Padre, restaurar, gracias por levantar a tus hijos y a tus hijas en todo, en toda nación, tribu y lengua, te bendecimos y te alabamos, Señor, Cristo Jesús, Dios les bendiga a todos, Dios, el Dios del cielo, les continúe llenando más, y les continúe fortaleciendo más, de acuerdo a su gracia y de acuerdo a la bondad de nuestro Dios, abrazos y bendiciones, les amamos en el amor del Señor Jesucristo.